En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Este martes se instaló nuevamente la base de operaciones mixtas en comunidades del municipio de Los Reyes, Michoacán. Dada la inseguridad que prevalece en la zona, informó el gobernador Jesús Reina García. El día de ayer y el día de hoy debe estar instalándose en este lugar nuevamente la base de operaciones mixtas que traerá tranquilidad a este lugar. Dijo que se decidió el regreso de la BOM luego de la reunión que sostuvieron habitantes de las comunidades con autoridades gubernamentales el pasado sábado. Una amplia y larga reunión con las comunidades de Los Reyes, Cicuicho, Cheranto, Chelatillo, Odusca, todo, no recuerdo cuál otra más. En este momento, precisamente porque es una zona donde prevalece o prevalecía una sensación de inseguridad. El mandatario precisó que con la instalación de la BOM se recobrará la tranquilidad en la zona, pues era un reclamo de los habitantes de la región. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.